¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo capítulo acá de Horizon Forbidden West y en este canal que es Battle Warrior Games recordá que este juego lo estamos jugando en vivo en twitch.tv barra Battle Warrior Games y este es un video resubido, así que si estás viendo esto en este momento quiere decir que te perdiste el directo de hace un par de días así que nada, no te pierdas ningún capítulo, suscríbete, dale a like, compartí y recordá que tenés la lista de reproducción con todos los capítulos de la serie para no perderte nunca ningún capítulo, ahora sí, vamos a seguir jugando ¡Vámonos pibes! Misión superada, bien, me falta todavía levelear un poco más ¡Un poco más! ¿Qué hora es? Una y media ¿Cómo es la Matisse? ¿Todo bien? ¿Está bueno el juego? Sí, está bueno ¿Cómo es la Lucas Manuli? Gracias por el aguante, señor Unas ruinas del mundo antiguo A lo mejor encuentro algo útil Debería investigar Bien, ¿qué hay dentro? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, ahí está Muy bien Tiene un código, ¿no? No, no tiene un código Parece que esta puerta necesita un módulo de acceso para abrirse Registraré las ruinas Me cago en el... Ah, porque esa puerta está a seguir por aquel lado No dije nada, no dije Interesante Podigos, ¿no hay? Puede que me sirva ¿Dónde que explotaban eso? Ahora te digo algo Con el pájaro lo rompo el juego No, no, ¿qué hice? ¿Listo para volar? Ahí puede mirar Ah, ok, este me levante ¿Qué haces? Hay una reliquia en esa sala ¿Cómo entro ahí? Bien, no se colgó ahí Te mandás por el agujero allá arriba Y a la chota Un vagón antiguo ¿Aún podrá moverse? Bien Bien No sé por qué se colgó el pájaro. Yo jamás le pedí que haga eso. Capaz que el vagón lo tengo que llevar para atrás. Cambiar los rieles de acá y me subo ahí arriba. Listo, es eso. Vení. Hasta aquí llegó. Me parece que el interruptor controla las vías. Venga, trenecito. Pondré esto por aquí. Ah, era para treparme donde me había trepado antes. Fue el pajarrito. Listo. Un módulo de acceso. Perfecto. Eso es porque quiero hacerle bien el rompecabezas por las dudas que el juego se buguee. Necesita un código. A ver si hay algo por aquí que me sirva. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? Saber el año que se construyeron las estaciones no es un requisito previo para el que ocupa el puesto. Pero, ¿lo has visto la estación de afuera? Listo. Hay un número afuera. En el cartel seguramente. En algún lado. En algún lado. Unos seis, dos, tres. ¿Qué haces? ¿Qué haces, JCI? No, ese no es. No funcionó. Hay más números escondidas. Capaz que es ese. Pero va en otro orden. Tendría que leer de nuevo la nota. Tendría que leer de nuevo la nota. No, no, no. Es un 6 eso. No, no, no. Puede ser un 5. Que se cayó la parte. Eso no he dado vuelta. Es verdad que se cayó. Es verdad que se cayó la parte. Ah, no te colgaste de la concha de tu madre puta yegua malcogida. Es verdad que se cayó la parte. Está bien. Ahora, ¿por dónde? Bien. Bien. Las vías ya están alineadas con la parte curva. Dale, Roberta. Dale, Roberta. Voy a mover esto. Bien. Bien. Lo conseguí. Lo conseguí. Bien. Bien. Listo. Nivel 34. Un nivelcito más. Un nivelcito más. Guau. La costa larga. Recompensa. Tengo que ser nivel 35. Tengo que ser nivel 35 para la siguiente misión. No. No. La verdad que no me gusta. A mí me gusta la empanada. 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 A mí me gusta el lado de la empanada. No puedo engancharlo ahí. Y lo mató Gohan. Ah, pierde su carga por momentos. Listo. Energía restablecida. Creo que es un elevador. Funciona. Mira. ¿Acaso todas las flotas de Sony son de otro bando? Esta, Ellie, las de un charter. Falta Freya nomás, eh. Hay que hacer... ...la bajada. Tengo que subir ahí arriba. Esto irá a mi botín. En el juego anterior no daba indicios. En este, desde el principio, sí. Bien. Ahora, ¿por dónde? Por donde caga el conde. Ah. Ah. Una caja. Podría servirme. Esto era un cine O un teatro El encendedor de mi lámpara debería funcionar Te vas a herniar, Aaraloy Vení Es el toro No puedo jalar lo que es aquí La madre Lleva a Roberta Menos mal que te controlo bro Pero no, no Ahí Canceladísimo No, no Oh, idiota Te caigas, Roberta Te cae No se va a mover de ahí 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 Ah, no lo puedo pasar acá Ah, tengo que bajar el ascensor Tirarlo aquí abajo Listo, ya está Ahí tendría que llegar Colgate Uy, Nintendo Esto me seguirá Es una buena Repavos. 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 En sí creo que voy a necesitar dos cajas. A veces los controles se vuelven una porquería. ¡Ah, java! ¡Ah! 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 Toma Listo Quedo rebugueado el pájaro, mira Inhalate Listo Vámon 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 Oh, si Debo liberarle todo alrededor Bueno Eh Messi Hola 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 Roberta Vamos a matar Estos rinocerontes Que están por acá Bueno Me rompí las rodillas Pensé que lo lograría Que va a ser muy pussy No me dan nada de level En la cola Vuelve, maricón Eloy Soy Kotalo Hoy que la arena Sigue cerrada Tras el Cool Root Tienen que arreglar No se quede Sí, sí Bueno Chupame la pija No me interesa Che, había un Acá En este Este Vamos 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 a enfrentar a ese A ver Hola Alexis Nano Todo bien Todo bien ¿Qué nivel era? 30 Deberías poder ganarle Todo bien Todo bien Bueno, dije debería, no dije que le ganaría Decime que me reinicie el último viaje rápido Bien, bien, justo estaba usando ácido y agua Listo ¿Alguna mierda más vas a tirar? ¿Alguna mierda más vas a tirar? Es heavy No voy a decir que no No voy a decir que no Hijo de puta boludo Dije, lo voy a matar en dos segundos ¿Cómo me cagó? Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Un behaving ¿Eu de la comparedidarte más воды? ¡Teanti cuaxias! Los otros ¿Tenés? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Salí, siervo del orto! ¡No! 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 Y se sumó un nuevo seguidor! ¡Vamos! ¡Vamos, pibes! ¡Vamos! No tengo más vallas por acá Debo recargarlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Estaba bien la concha de mi madre Es el 2 ¡Casi casi la puta que Terremil parió! ¡Vamos! ¡Vamos ¡Vamos! ¡No! ¡Descarga! Necesito más ilusión. ¡Descarga! 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 No pienso sentirme. ¡Recarga! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Tengo que recargar. Toma, hijo de puta. Y me dio... Nada, dos gramos de experiencia. Gracias por ver el video. Sí, sí, tal cual. Hola. Hola. No, 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 no. Bien. Uy, te va a explotar la colita. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Ay, te explotó la colita. ¿Qué pasó? Eso te pasa por meterte en peleas que no son tuyas, amigo. Si yo estoy peleando con el dinosaurio. Si yo estoy peleando con el dinosaurio, no podés venir a romperme los huevos, ¿entendés? Ahora, por eso voy a matar a todos tus parientes. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Vengan. Desplotó la colita Yo me encago Mirá, la colita Pingui ¿Te gustó? Forro del horno Seguía vivo este ¿A dónde vas? I believe I can't fly I believe I can't talk the sky Muy bien Y así hemos volteado el pajarrito ¿Qué hace Lucía la entrada? ¿Todo bien? Rencoroso, pero ¿qué te parece? Lo menos que puedo hacer es hacerlos mierda Por meterse en peleas que no les incumben ¿Qué es comply? ¿Qué cambias? ¿Qué? ¿Qué cambias? Bien. No tengo ganas de mandarme a hacer misiones secundarias largas. Ese es el problema. Pero tengo ganas de levelear. Estaba apuntando acá para ir a los Robertos Estos a hacer los mierdas. Como es para nivel 10, me voy a mandar de lleno. Cero sigilo. Se van todos al orto. ¿Qué hace Luigi Castillo? ¿Todo bien? Se me cagan de la risa. No me abrió el paraguas, boludo. No me abrió el paraguas. Están reteniendo a las máquinas. Podría controlarlas para dejarlas libres y desatar el caos. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! El soldado con el arma pesada debe ser su líder. ¡Plegando arma pesada! ¡Quiero tu sangre! ¡Uy, ah! Pensaba que estarían aquí. Los rebeldes deben estar vigilando a los soldados. ¡Aquí está! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Debería registrar su cadáver. Igual tiene algo útil. Parecen placas de identificaciones. He visto que los soldados de Nakti las llevan. Pero no tantas. Los rebeldes las habrán saqueado de los soldados que mataron. Las mantendré a salvo. Luego pensaré qué hacer con ellas. A falta de un líder, los rebeldes se irán de ahí. Aunque podría eliminarlos. En todo caso, mi trabajo. ¡Y Rus transformation! No, 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 no. ¡Evas Photoshop no molesta! ¡Está remontanecer! ¿Qué estamos jugando? Estamos jugando al Horizon Forbidden West. La balista. Podría darme algo más de potencia. Bueno, pensé que me iba a dar mucha más experiencia. Bueno, en fin. A ver, ¿qué más tenemos para hacer para levelear? ¿Qué haces, Beto? Beto Velasco, ¿todo viento? ¿Lo ves más de lo mismo? Y, en parte, está bien que sea más de lo mismo. Si fuese muy distinto, no sería la continuación del juego anterior. Así que, en parte, tiene que hacer más de lo mismo con mejoras. ¿Qué importa si lo apretes? Yo tendría que compararlos, pero no me deja compararlos acá. Eso es una cagada, boludo. ¿Qué pasa si lo apretes? ¿Qué pasa si lo apretes? ¿Qué pasa si lo apretes? ¿Y tú qué sabes? Solo eres la vieja, Rey Tamarca. ¿Qué pasa si lo apretes? Diría que es el pasadizo que mencionaba el contrato de Larent. Creo que debería tener todo bien claro. Revisemos rápido el contrato. Los cangrejos frecuentan este pasadizo. Larent quiere sus placas. Solo queda esperarlos en su campamento. No estaría mal colocar primero unas trampas por el camino. Así sorprenderé al convoy. Eso es todo. Debería descansar y esperar al convoy. No se siente como una expansión del 1. No. En el contrato de Larent decía que habían colocado trampas por el pasadizo. Podría aprovecharlas. Las descargas no servirán de nada. Solo un cangrejo los acompaña. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos No entiende nada No puedo controlar cavadores Ya está Debería rescatar lo que pueda Y dejar las placas para el equipo de Laren Tengo piezas más que suficientes Listo Bicho boludo, sí, mal Cazadora, regresaste Acabé con ese cangrejo como querías Fanda, Rendur Una recolección Aquí está tu pago según el contrato Con esto podré fabricar una armadura sensacional ¿Pero? Bueno, pensé que una armadura de placas de cangrejo estaría bien Pero con unos pequeños retoques podría ser mucho mejor Si estuvieras dispuesta a aceptar unos contratos más ¿Qué opinas? ¿Qué más necesitas para tu armadura? Antenas localizan Voy Mucha suerte Estaba Mi gente vio Puedo echarle No era tan importante el diálogo Por eso lo 2000 de experiencia Mostrar el mapa Y tengo una hoguera ahí cerca Listo Vamos a tener que meter cortecito en 20 minutos Porque tengo una reunión A ver si me tomo un tecito aunque sea Yo debería revisar de nuevo el contrato Para no pasar nada por algo Ahí están los embestidores Si consigo eliminar a unos cuantos Debería atraer a los chatarreros que busco Algunos más ¡Suscríbete! 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 Unas de alarma para completar su armadura, muy hábil para conseguir. ¡Oh, guerra desconocida! ¿Y esto qué es? ¿Dónde se sacó? ¡Y se sumó un nuevo seguidor! ¡Vámonos, pibes! ¡Oh, y no tengo veras cerca de ahí! ¿Por fin vas a pasar del bicho al lecho? ¿Alguien quiere jugar a salto? ¡No quiero salir de acá! Si alguien quiere jugar a salto, tengo... ¡Buen día! No puede parar, lo siento. ¿Qué le pareció el regalo ya? ¡Suscríbete! 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 Aquí hay una antena. Necesito una más y listo. La bolsa está llena, pero mi mochila no. Vamos a romperte las rodillas. No pude obtener las antenas lo bastante rápido. Pidieron refuerzos. Quisiera. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No digas las cosas que no son cuando son. Bienvenidos a todos los que se han sumado, gracias Jerez. Por ahí, recibir a la people. Perdón, estoy... Nunca sigilo. Sí, le mandé sigilo, pero después, bueno... Después dejé de mandarlo. Igual estas misiones las estoy haciendo para liberar nada más. Me chupa tres huevos. Hacerlas bien o hacerlas. Cometí, aquí está el pago. Quizá podrías encargarte de mi otro contrato. No debería ser muy difícil. Creo que tienes... Pues escupe fuego como una forja. ¿Con sus qué te parece? Luego le echaré un ojo y... No te arrepentirás. No te arrepentirás. ¿Cuál es la robadora que te dio? Avísame si cambias de opinión De verdad, que son las últimas piezas Que te pido, cazadora Con el colmillo escurridizo A ver, algo que me dé más rápido Experiencia, ¿qué carajo es? No, 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 no Y leer bien los detalles Podría usar munición eléctrica Hay huellas de máquinas Podrían ser del cuerno colmillo que busco Los enemigos están muy cerca ¿Dónde están los enemigos? Están peleando allá 40 kilómetros, dale No me rompan los huevos La usé toda Rebeldes de Nakt Intentan arrinconar a esos useros No es algo como fuiPEG ¿Ailerías de Nakt? Lás примерно Pueden estarme No me rompieron De acuerdo, veamos que averiguo por aquí. ¿Te moriste? El sigilo no es aterro, no, no. El sigilo es lo que es. Regrese. A ver si esta vez localizó el cuerno y polmillo del árbitro. No, ya tengo que meter un cortecito. Jeremías, gracias por el follow. Juan Cruz. Todos los tipos. Tendré que usar el foco para distinguirlas. Huellas de polmillo. No son las que me interesan. Nada. Estas huellas son de un embestido. Son huellas de cuerno-colmillo. Y el rastro parece reciente. Mi foco debería ayudarme a seguir. ¡Ya cayó! Los encontré. Veamos a dónde me conducen. Un cuerno-colmillo que escupe fuego. Creo que es el nuevo amiguito del Arendt. Lo tendré que eliminar. ¿No puedes quedarte quieto un minuto? ¡Ya te alcanzaré! ¡Ay, es muy rápido! El único modo de alcanzarlo es al lomo de una máquina. ¡Bien! ¡No lo es el principio! y hay lanceros a montones sepa roberta se fue a la mierda no se fueron a la verga bueno que se haya frechurro voy a guardar la partida vamos a ir a la base vamos a la final o lo que sea parecido como siempre recordad mirad los videos sugeridos, suscribirte, dale like compartir y no te pierdas mañana el próximo capítulo del Horizon Forbidden West vamos los pibes